Yo nací sin fortuna y sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre gran gente y esta gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero gente hipócrita, ruin, vanidosa que de nada les sirve el dinero que se muere lo mismo que el pobre y su tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos voy siguiendo tan solo al destino y entre pobres me siento dichoso y es amando doy mi amor entero los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso soy cabal y sincero les digo he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo pero al rico jamás me le humillo yo nunca tuve el calor de un beso mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso y así crecí sin ignorar el llanto no fui a la escuela yo aprendí de grande para estas cosas no alcanzaba el pobre las letras no entran cuando se tiene hambre y ni hay quien te de la mano si eres pobre por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal este es mi gente que por nada dejo aunque volviera yo a sufrir igual soy cabal y sincero les digo yo he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo pero al rico jamás me le humillo